¿De dónde parte esto? ¿Es un interés como guionista? La película intentamos no caer en ningún momento en el psicologismo. Intentamos evitar todas las explicaciones. Intentamos hacer el relato de los hechos y que vosotros rellenaréis de alguna forma, que os plantearéis qué tiene que, más allá de la historia criminal, qué tiene que ver la película con nosotros mismos. Porque tratábamos de hacer una historia sobre el mal y sobre la barbarie incrustada en la normalidad, en nuestra sociedad. Era un poco el ritmo, surge de una forma inconsciente, el ritmo que yo creo que deben de tener las películas. Quizás si la volviera a hacer ahora sería un poco más o un poco menos. evito pensar en el éxito, en el resultado, sino trato de explorar de alguna manera las historias que a mí me interesan. Y a veces tienes unas ideas que son, de alguna manera, de cierto sentido, irracionales. Yo creo que lo más hermoso es la irracionalidad en el arte. Hola amigos y socios del cine Zoco Majadahonda. Soy Manuel Martín Cuenca, director de Caníbal. Quiero invitarlos a que participéis en este proyecto y felicitaros a todos los que estáis ya en él, porque creo que habéis hecho algo muy hermoso. Habéis rescatado un cine y eso es muy grande. Gracias.